bien aquí continuamos con un tutorial más recuerden mandamos saludos a todos si están conectados suscríbanse a este canal dejen su like y campanita de notificaciones para próximos vídeos ahorita estamos secando un este un como se llama un switch de la tapa de seguridad de una lavadora whirlpool expert expert es de esas digitales mientras vamos tres modelos estos switches estos switches microcontroladores fallan por el exceso de jabón agarran humedad agarran humedad son tres cables de los cuales aquí hay una bobina de esta bobina con la corriente se activa 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 este platín este 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 contacto todos platinitos no agarra más el contacto por ejemplo que moja la pieza exceso de jabón y ya que supleteamos ya que cercioramos corroboramos que está bien seco agarramos el tester lo ponemos en señal de continuidad y vamos a a checar lo que hagas tu trabajo miren para que no gasten aquí nos marca el multímetro miren entonces yo a la hora de activarlo se tiene que ir a infinito miren ahí si al activarlo miren ahí está ceros al activarlo si ven el cambio miren al activarlo yo aquí que es lo que hace se va a ceros eso que quiere decir que está trabajando bien miren todavía nos va a servir apagamos nuestro multímetro esto es para ver pues que esté funcionando porque si no va a mandar este error a la tarjeta y es que como podrán ver es un platinito miren eso es una bobina que es lo que es el celero como es un relevador y éste a su vez hace que está corriente para este otro platillo para que pueda mandar el mando a la tarjeta a la tarjeta hay este de comando entonces vamos a continuar con este video tiger y posteriormente este sensorcito que se mira aquí este es el de reseteo manual y es el que activa la este este que está aquí es el que activa la ya lo va a estar armado con esto aquí en su en su pieza en su lugar es el que activa déjenme armarlo ya que lo acomodamos ya bien se quesita toda la pieza la volvemos esta es la ventaja de que traen broches de los cuales deben de empalmar bien y pues ya el conecto de la terminal se conecta entonces aquí ya la tapita tenemos que ver que nos de miren continuamos miren aquí vamos a colocarlo en su lugar este también lleva su derechera miren aquí este es esta pieza va que si miren también lleva sus clips miren así y lleva su contra acá este no es de acá lleva su seguro aquí miren o sea asegúrense que quede bien lo van a dejar al revés ya que está así esta es la que va acá es lo que es el seguro la contra chapa miren este va aquí así miren así y este ganchito ese que activa para que se abre y se cierre la puerta miren ya que está así esto vamos este a acomodar el arnés con mucho cuidado no es de algún otro cable este está este es aquí está las la guía mini por donde debería todo bien colocado y este ya va fino acá este no hay forma que se equivoquen porque trae su miren todo esto si se moja es pues que dañe este la válvula de llenado la tarjeta madre que es ésta están los relevadores y este es el control de los selectores del ciclo de lavado vamos a echarla a la llenita y ésta también se vuelve a poner fácil miren se asienta es lo que me gusta que ésta está práctica me gusta lo que no hace que no quería exprimir vamos a conectarla confiadamente y en efecto ahí tengo ya una carga de ropa miren para lavar para exprimir que es lo que dejó de hacer vamos este a a echarla a andar vamos a a poner esto buscamos que éste es así vamos a poner estos tornillos procedemos a hacer la prueba miren aquí hace rato se quedaba se quedaba este se quedaba el desbloqueo encendido por la humedad que tenía es lo que les explico votan se aprende votan se aprende